Una nueva denuncia sale a flote en la ciudad de Cartagena. Esta vez, la veeduría FUNSICARIBE deja ver que todo el proceso en torno al concurso de méritos para designar la interventoría del alumbrado público en Cartagena, según ellos, se encuentra, al parecer, plagada de corrupción en un pliego tipo sastre. Nosotros hemos venido haciéndole seguimiento desde nuestra veeduría a la interventoría del alumbrado público. De hecho, ya en el proceso anteriormente adjudicado a la empresa QVM2, se hicieron denuncias porque los pliegos vienen siendo direccionados para que sea la única empresa que participe y, aparte de eso, obviamente, sea favorecida con la contratación de la interventoría del alumbrado público en el distrito de Cartagena. Según el abogado Abelardo Mesa, la Oficina Jurídica de la Alcaldía, por instrucciones del alcalde de Aou, elaboró pliegos hechos a la medida de un proponente para entregarle a esta empresa que desde hace varios años tiene el contrato y con evidentes deficiencias en sus servicios en Cartagena y donde es mala calidad del operador. Al parecer, el interventor no ve o no las ha podido ver. Desde el comité de abogado, desde la Secretaría General, se está haciendo las respectivas, digamos, se está haciendo todo lo pertinente para que sea la empresa QVM2 la ganadora de la interventoría del alumbrado público. Indican las denuncias hechas ante las autoridades de control que a este concurso de mérito se han impuesto una serie de requisitos que a simple vista muestran, presuntamente, la tendencia del gobierno de Willandau para adjudicar dicho contrato. Independientemente de que se busque la mejor empresa que sea interventora del proceso, el proceso no puede estar amañado, direccionado a una empresa. O sea, tienen que ser unos pliegos abiertos donde cada una de las empresas a nivel nacional puedan participar. O sea, no podemos amañar un proceso generando algunas especificaciones claras en los requisitos habilitantes para que sea X empresa que se lo gane. Si el señor William Moore cumple los requisitos habilitantes en un proceso abierto, yo creo que es merecedor de que se siga trabajando con el distrito. Pero no es que los pliegos, aquí estamos criticando los pliegos de condiciones, no estamos criticando las calidades o cualidades del señor William Moore. Estamos criticando, estamos denunciando, son los pliegos de condiciones por parte del distrito de Cartagena.